En las trompetas, Salvador el Chacal Ramos, Arturo Mercado y Mario Corona el Mariachi. Todos ellos han mantenido el estilo inconfundible de nuestra cien por ciento Nayarita. Y apenas nos vamos a la voz que pone el sello a este estilo único en su género. Con ustedes, el chaparrito de la voz de oro, Jesús Navarro Carla. Gracias, mis amigos, bienvenidos. Esperamos que esta noche se la pase bien, que se divierta con nuestra humilde voz. ¡Gracias, este es el artángel RDC! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día me hará Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía Y yo seré vino a estos días Y lo tengo que lograr Después de amor y que ya Te lo perdí y que no Descansaré a ser vencido Y no más Desde hace mucho que me gustas Y hace mucho que me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Te lo perdí y que no me gustas Y me gustas mucho que me gustas Y hasta que la vuelta De ese padre chaparrita ¡Ey! ¡Ey! ¡Y no más que me gustas De ese padre chaparrita ¡Ey! 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 Me gustas mucho yo Me gustas mucho tú Cuando te esperamos Seré tuyo Y ya tú serás Me gustas mucho yo Me gustas mucho tú Cuando te esperamos Seré tuyo Y ya tú serás Y ya tú serás ¡Ey! 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 ¡Continuamos! ¡Vamos empezando! ¡También se va a marcar Cleral que se comparen! ¡Bien contentos de estar en esta noche bonita! ¡Celebrando! ¡Este sábado! ¡Cómo no! ¡Sábado! 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 A ver que... Gracias.